Esta bailarina, que ahora la vemos ya en un tutú clásico rojo, es decir, un tutú a la altura de la cadera, y tiene también un enorme tocado de plumas rojas, y bueno, depende un poco de la producción, la acompañamos de baile, la calidad y la cantidad de los accesorios, normalmente tiene como unos bordados muy dorados en el talle, el maquillaje también acentúa mucho los rasgos, para hacer unos grandes ojos de ave, y sobre todo en la caracterización de la bailarina, y pues debe ser muy importante, el trabajo de brazos es fundamental, porque nos deben de convencer por momentos de que estamos viendo un ave y no a una bailarina, esta forma, pero no son los brazos como del lago de los cisnes, es algo un poco más animal, realmente no es tan delicado, pero aún así debe conservar la elegancia de la bailarina. Y en la escena en donde Iván intenta capturarla, escuchamos una danza brillante con toda la fuerza de la orquesta, y poco a poco la melodía se va tornando más oscura, cuando el pájaro suplica por su libertad. Vamos a escuchar la aparición del pájaro de fuego perseguida por Iván Zarevich, y la danza del pájaro de fuego, y finalmente el momento en el que Iván Zarevich captura al pájaro de fuego, esta es la música de Igor Stravinsky, vamos a escuchar la orquesta sinfónica de Montreal, dirigida por Charles Dutois. ¡Gracias por ver el video! 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 Y claro, como en todo ballet, no podía faltar la historia de amor. Y así que entre estas trece princesas, Iván ve a una de ellas que se llama Basilisa y se enamora de ella. Que aparentemente, bueno, Basilisa se nos presenta como la más hermosa de todas las doncellas. Y además es ella la que comparte el secreto de Cachey y a quien el príncipe promete encontrar la manera de deshacer el hechizo. Pero al acercarse el atardecer, pues las doncellas deben regresar al Palacio del Ogro y le advierten a Iván de no intentar seguirlas. Para hacer un contraste entre el mundo humano y el sobrenatural, Stravinsky usó como referencia un modelo de orquestación de su maestro Rimsky-Korsakov. El mundo de los humanos está ilustrado con música diatónica, mientras que el mundo, pues digamos, súper natural es música cromática. La música humana también contiene melodías populares para darle un sabor más terrenales. Por eso que se incorpora esta música con aires rusos, ¿no? El Horobot, y pues se dice que la obra, o sea, Fokin y Stravinsky estaban de acuerdo en que no buscaban desafiar al público, sino al contrario, emocionarlo con el brillo y con los colores de la danza y de la orquesta.